Breves informativas en Radio República. Licedis Piña González, fuerzas combinadas de la Policía Política y de la Seguridad del Estado, allanaron la vivienda, golpearon a todos los presentes y los detuvieron, incluyendo a los esposos de las mujeres y cinco niños menores de edad. Los niños fueron liberados en horas de la noche del sábado, pero aún permanecen detenidas las damas de blanco y algunos de sus esposos. Su Ledy Pérez Velázquez explicó que no se conoce el paradero de las mujeres, por lo que la han dado por desaparecida. Entre las detenidas están Berta Guerrero Segura, Danay Mendiola, Romelia Piña González, Lisbeth Peña Hernández, Rosa María Naranjo Nieves, Nelda Molina Leiva y muchas otras. Alrededor de 800 ciudadanos cubanos religiosos del movimiento apostólico cristiano proveniente de todo el país se reunieron en el reparto Abel Santa María en la ciudad de Santiago de Cuba este jueves 16 de agosto para participar en un encuentro apostólico profético para proclamar un cambio en el cambio de la iglesia y la nación cubana. El apóstol César Serrano Palacio explicó que el cambio comienza por las iglesias. Si las iglesias manifestan un cambio de alegría, de paz, entonces toda la nación puede experimentar un cambio de gozo. El lugar de reunión fue el templo donde predica el apóstol Alain Tolerano, quien también ofreció declaraciones sobre este evento, detallando que se siente muy alegre al ver tantas personas. Según relataron Serrano Palacio y Tolerano, se personaron varios miembros del Partido Comunista y del Ministerio de Justicia para intentar impedir que se desarrolle la actividad. Sin embargo, el evento religioso se realizó y duró hasta el domingo 19 de agosto. El Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, está convocando al pueblo cubano a participar en una jornada de actividades públicas a favor del paro nacional este 24 de agosto de 2012, día de la resistencia en toda la isla. De acuerdo a Jorge Luis García Pérez Antunes, secretario general de esta coalición de coaliciones, el paro nacional llama a los cubanos a no cooperar con la injusticia y a dar el paso a incorporarse a los que aman y creen en el futuro de Cuba en libertad. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.